Hola chicos, muy buenas noches, buenas noches equipo. Muy buenas noches, muy buenas noches Octavio. Bienvenido Octavio, buenas noches. Modo Dubai. Excelente, excelente. Con muchas expectativas, Octavio, comenzando una semana y ya voy a mediados de semana también con resultados muy buenos. Fíjate que viene esto creciendo muy bien. Me llaman las personas que son mis asociados, me dicen, bueno, logré hoy tres registros, hoy en México, una amiga, otros tres, yo ayer. Y así estamos registrando mucha gente, ya se sienten en Latinoamérica, Octavio, pasos de gigante. La gente está entendiendo mejor el proyecto, la oportunidad que significa Daisy Endotech. Brutal. Brutal, David. Genial. Bueno, arrancamos cuando quieras, David, y tenemos unos minutitos, como vos me digas, ¿eh? Bueno, pues sí, vamos saludando a la gente y arrancaríamos en un minutico entonces. Vamos a ir saludando a la gente que se está conectando, Costanza, Carlos, Carlos Mina también de México, si no estoy mal. Gracias. Nuestra amiga Gloria Fernanda, que es de Cali. Mira, ve, Cali. La ciudad de la salsa aquí en Colombia. Héctor de Argentina. Muy Héctor, firme como siempre, ahí al lado de la boca del cañón. Y Pablo, Pablo, que está también ingresando en el proyecto y está haciendo una excelente labor. Yo quiero felicitarlo, chicos, ustedes que están comprometidos con el proyecto, que estamos haciendo estos espacios, espacios nuestros. Aprovechémoslo, aprovechémoslo. Tenemos que llenar esta sala. Es una labor que no solamente es de David, es de todos. Aprovechemos la experiencia de personas como Octavio y como Gustavo Hooker, Sean Archec y muchos otros, Juan Bosco, que se han venido uniendo a estas presentaciones y que hacen la diferencia. ¿Ok? Entonces, muchas personas ahora necesitan conocer esta oportunidad. Lo importante es que tú ya la tengas clara, amigo o amiga que me está viendo, y puedas transmitirla. Un saludo cordial a todas las personas que nos están, que se están conectando en este momento a Facebook, a la red social de Facebook y que nos han apoyado también con su like, con compartir, ¿sí? Es importante. Las personas que ya hacen parte del proyecto, que han dejado su testimonio en las redes sociales, fabuloso, porque nos han permitido aumentar las interacciones y llegar a más personas. También quiero hacer un saludo extensivo a toda la gente que nos ve en el canal de YouTube. Señores, hemos venido creciendo muy bien. Se ha constituido en una herramienta estos tutoriales, las capacitaciones y presentaciones que hemos venido haciendo. Y si tú no estás aprovechando esta herramienta, te invito a que lo hagas. Comparte en nuestro canal de YouTube y ahí puedes tú también descargar los videos que tú quieras a tu canal. Y puedes generar una retroalimentación de información para tu equipo de trabajo. Mi trabajo y el de mi equipo es para toda la comunidad. Tenemos esa mentalidad, esa filosofía. Aquí estamos por todos y para todos. ¿Ok, chicos? Entonces, si me estás viendo ahorita por YouTube, suscríbete al canal. Si te parece interesante esta información, compártela. Si haces parte del proyecto, recuerda dejar tu testimonio y no olvides darle clic a la campana de notificaciones para que sigas recibiendo información de este extraordinario proyecto. También Octavio Espera tiene su canal de YouTube y los invito a mirarlo, explorarlo, porque precisamente hay información allí de mucho valor. Octavio, que nos está acompañando hoy, para los que no lo conocen, es una persona de origen argentino y que vino a traer precisamente a Latinoamérica esta extraordinaria oportunidad llamada Daisy. Hoy para nosotros es un placer, Octavio, tenerte en sala. De verdad, contar con tu experiencia, tu forma de ver este proyecto, qué aportes también nos puedes, digámoslo, participar acerca de tu experiencia en este desarrollo. Y pues bueno, presentarnos esta oportunidad. Yo te apoyaría en la parte de la, de los números, ¿no? Explicar los bonos de compensación. Bienvenido, Octavio, y te doy la palabra. Vamos con todo. Buenísimo, buenísimo, David. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tus palabras. Bienvenidos a todos, creo que tenemos en sala a Carlitos Guanene, si es el mismo nombre y apellido. Mi amigo y socio de Manizales. Yo ya estoy en Manizales, Carlitos, cuando quieras nos sentamos a tomar un café y voy a almorzar. Un abrazo también a todos los chicos, los que están acá presentes. Gracias por permitirse realmente estar, tomarse este espacio, hacer el espacio nuestro, como dice David. Comprometernos, involucrarnos en conocer dónde está nuestro futuro, dónde está nuestro presente. Y cómo venimos trabajando desde hace dos años a la fecha en una compañía real. Espero hayan prestado atención a la introducción. Un video buenísimo, un video muy interesante. Si prestan atención, es un video que va marcando todas las diferencias que nosotros tenemos. Esas ventajas comparativas y competitivas que tenemos como compañía y no como plataforma. Ah, bueno, es una plataforma, no, 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 no es una plataforma, chicos. Si lo que están buscando, que creo que no, espero que no, es un rendimiento diario y esperar cuatro o cinco meses y ganar mucho dinero y después que desaparezca la compañía y saltar a otro, a otra plataforma, no es el lugar indicado para estar. Acá lo que tenemos es una compañía eterna, así como lo escuchan. Aunque suene un poco, ¿no? Es una compañía eterna porque la blockchain vino para quedarse. El 70%, 80% de las industrias a nivel global están tendiendo a enfocarse, todo su modelo de negocios, hacia la blockchain. Sí, la más importante y la más conocida, que es la madre de todas, es la blockchain de Bitcoin. Y después tenemos la blockchain de Tron, que es la que utiliza Endotech Daisy, que tiene muchísimas, muchísimas funcionalidades, costos mucho más económicos que otras. Transparencia, fiabilidad, y más allá de lo que es el contrato de Daisy, que ya vamos a conversar, de las, como dije recién, las ventajas comparativas y competitivas. ¿Y por qué no somos una plataforma? ¿Por qué somos lo que realmente nos está llevando a hoy a tener casi 190.000 socios? Chicos, escuchen bien, 190.000 socios, y tener un fondo colectivo de volumen de trading de más de 310 millones de dólares. Son números que uno quizá dice, ah, 310 millones de dólares. Chicos, son miles de miles de millones de pesos colombianos, es un montón de dinero, y funciona como un relojito suizo, chicos. Funciona como un relojito suizo. Los socios, que ya tenemos el orgullo de ser parte, con dos años de compañía, pero 11 años de tecnología Endotech detrás. Sí, porque una cosa es el hijito Daisy o la hijita Daisy, pero la mamá o el papa es Endotech, que ya lleva 11 años de trayectoria, intachable, y resultados imbatibles. Sí, como siempre, tengamos mucho cuidado cuando hablamos de resultados, porque hablamos de históricos. O sea, qué bueno es poder hablar de lo que ya pasó, y no generar una falsa expectativa de decir, vamos a ganar tanto, vamos a ganar... No, lo que generó en los últimos 10 meses el modelo de Forex asciende a un 700%. Quiero que tengamos conciencia y que tengamos idea de lo que es el 700% en un mercado de Forex, que es el mercado más importante del mundo, con más de 6 trillones de dólares diarios de volumen, y que nosotros estemos generando, digo, hasta la fecha, un promedio de un 70% mensual. Esto, con mucho cuidado, no significa que de aquí en adelante vayamos a ganar lo mismo. Podemos ganar la mitad, podemos ganar menos, podemos ganar más, sí, pero ¿cuál es la idea? Tener un histórico. Lo que vinimos haciendo, digamos, la compañía, con los algoritmos patentados, y los científicos que están atrás de la compañía, vienen desarrollando, lo podemos decir tranquilamente, que es real, que es auditado, y que es lo que está pasando, no es lo que va a pasar. Es muy fácil decir lo que, digamos, es fácil decir lo que va a pasar porque no es real, es una expectativa, es una promesa, no es real, porque no pasó. Lo que sí hablamos es lo que pasó. Estamos de acuerdo que nosotros comenzamos con Deysi, con un modelo de cripto, y el primer año de cripto funcionó muy bien, pero luego con el invierno cripto, que sigue durando hasta los días de hoy, sí, porque recordemos que tuvimos un bitcoin a 69.400 dólares, y el año pasado tocó un mínimo de 16, casi 15. Entonces, ese cimbronazo en la industria de cripto nos afectó, por eso el año pasado, enseguida movieron el timón, cambiaron el timón, y dijeron, vamos a también, digamos, a integrar la industria forex. Y desde mayo del año 2022 a hoy, es impresionante, y están siendo impresionantes los resultados de forex. Y cripto ya viene desarrollando otros algoritmos distintos para mejorar el mercado, y cripto ya se está recuperando. Es decir, nosotros que tenemos la inversión original en cripto, y que la compañía tomó la decisión para beneficiarnos a nosotros, de pasar cierto porcentaje de lo que teníamos invertido en cripto a forex, hoy nos está permitiendo tener ingresos que no pensábamos tener. ¿Por qué? Porque la compañía piensa primero en los miembros. ¿Suena un poco cliché? No. La compañía está fundamentada en que nosotros ganemos dinero, y por eso es un modelo disruptivo, distinto a todas las compañías, que primero gana el corporativo, y gana el código máster, y ganan los propietarios, los accionistas, pero los miembros, los cientos de miles de miembros, pasan en segundo plano. Bueno, acá los 190.000 socios, todos hoy, todos, todos, no hay uno que hoy no esté ganando dinero en forex. Y si ya no se está yendo bien con forex, imagínense, cuando ya mejora la industria cripto, logren encontrar en el Departamento de Investigación y Desarrollo, bien el modelo y la patente de un algoritmo en cripto, imagínense cómo se van a duplicar los ingresos. Y aparte, la garantía, la transparencia, la seguridad, de tener el dinero a nuestro alcance, a un clic. A un clic, los viernes, desde las 3 de la tarde, hora Colombia, hasta el domingo a las 3 de la tarde, hora Colombia, con un clic, vos retirás tus ganancias, si las necesitas. Y vos ya contás con un ingreso pasivo. Con un ingreso pasivo, que de acuerdo a tu inversión, a vos te permite llevar una calidad de vida, como decía el video, sin tener que estar atado a este sistema, encadenado a este sistema de 9 a 6, donde lo único que uno hacía, porque a mí me pasó, me tocó pasar por ahí, enriquecer al propietario de la compañía y cumplir los sueños del dueño de la compañía. Entonces, como estamos en la industria de Forex y en la industria de cripto, los resultados son, digamos, trabaja de lunes a viernes, cada día domingo no trabaja en el mercado Forex, pero vos tenés la tranquilidad absoluta de, con un clic, retirar las ganancias todas las semanas. Si te llegan, si lo haces el viernes, el lunes te llega el dinero a tu billetera, sin tener que haber pedido permiso absolutamente a nadie, ni a David, ni a Octavio, ni a Ana Becker, ni a nadie. Porque es tu dinero. Y el contrato inteligente, basado en la blockchain de Tron, ejecuta órdenes. No hay una persona intermediaria, por eso hablamos de descentralización, de inmutabilidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó los últimos días? La red de Tron aumentó mucho los gastos y Daisy debió aumentar esos gastos de retiro porque es un agente externo, ¿sí? Que lo tuvo que traspasar a la comunidad. Entonces, hay ciertos aspectos, el 99% de los aspectos del contrato inteligente es inmutable. Pero lo que se refiere a agentes externos que pueda afectar el sistema de Daisy debe ser mutable, debe poder cambiarse. Como lo es y como lo fue, públicamente, en todos lados, vainas, todos los exchanges sacaron la noticia de que se aumentó cuatro o cinco veces el fee de la cadena de Tron, de la blockchain de Tron. Bueno, esto como un comentario, a lo que voy es que lo podés generar desde un ingreso pasivo. Si nosotros, con David y el equipo, no nos podemos quedar callados y compartimos esta oportunidad desde el corazón y desde la vivencia y la experiencia, pero vos, si querés ser un inversor pasivo y contribuir a una compañía que está en pleno auge y pleno crecimiento, donde a los dueños de la compañía Endotech los invitan de la revista Forbes, de la plataforma Bloomberg, que es la plataforma de finanzas más importante con base en Nueva York, los invitan a mostrar cómo es el caso de éxito tan grande de Endotech. Y Endotech, como pudieron escuchar en el video inicial, solamente fue creado para las elites, solamente fue creado para banca privada, para personas de muchísimo poder adquisitivo y es algo a donde nosotros no podíamos acceder. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué fue lo maravilloso que creó Deysi? Algo que nos permita a las personas comunes desde 100 dólares acceder a esa terrible tecnología, terrible tecnología basada en la inteligencia artificial aplicada al trading, pero desde 100 dólares. y encima ser dueño de Endotech es un modelo increíble. Como siempre decimos con David, es un momento de mayor transferencia de rigesa de la historia donde nosotros con tan solo 100 dólares no solamente invertimos donde invierten los más grandes del mundo con la tecnología mejor del mundo, sino que nos asustemos a una compañía. ¿En qué momento uno creyó que con 100 dólares podía ser socio de Endotech? Yo nunca me imaginé y porque fácil con 100 mil dólares con 200 mil dólares 100 mil dólares un millón de dólares accedes a ser socio de cualquier compañía pero con 100 dólares no te abren la puerta en ningún lado. Por eso el modelo tan disruptivo y exitoso de Deysi Endotech que vamos a llegar a ser un millón de socios muy próximamente y vamos a llegar a los 500 millones de dólares administrados para ya comenzar el proceso de salir a la bolsa de valores porque el modelo ¿cuál es chicos? El modelo es Deysi ayuda a Endotech a recaudar capital para que Endotech siga desarrollando en el Departamento de Investigación y Desarrollo ubicado en Israel con los científicos que trabajan científicos no traders científicos mejorar los rendimientos que ya son astronómicos multiplicarlos por cuatro imagínense chicos si el histórico del día de hoy nos da un 70% mensual lo que no significa que se va a replicar estos mismos resultados en el futuro si los resultados pasados no garantizan resultados del futuro pero imagínense que el crowdfunding se creó para juntar cinco millones de dólares ¿sí? cinco millones diez millones de dólares perdón diez millones de dólares y que esos diez millones de dólares de los cuales nosotros contribuimos se vayan al Departamento de Endotech y mejoren y mejoren investiguen investiguen desarrollen nuevas técnicas y nuevos algoritmos para que esos rendimientos que estamos teniendo ahora se multipliquen por cuatro es decir llevando esto en el tiempo podemos estar hablando de setenta por ciento promedio que llevamos por cuatro es un doscientos ochenta por ciento por doce estamos hablando de tres mil doscientos anual cuando un banco tiene un tres por ciento anual un cuatro alcanzan a ver alcanzan a ver el potencial de esta increíble compañía que es Endotech bueno ¿cuántos llevamos reunidos de esos diez millones? casi la mitad casi cinco millones llevamos reunidos y ya se está trabajando en mejorar el Departamento de Investigación y Desarrollo es decir que todo funciona todo está funcionando perfectamente transparente auditado todas las billeteras y los resultados están auditados por una de las compañías de auditoría más grandes del mundo que se llama Ernst & Young que tiene trescientos mil empleados en el mundo entero trescientos mil empleados y casi cien años de historia ellos avalan chicos escúchenme bien porque yo no conozco y he averiguado muchísimo ninguna compañía que trabaje con Forex que trabaje en un crowdfunding con un contrato inteligente que esté auditada por Ernst & Young ninguna entonces que Ernst & Young ponga su trayectoria de cien años en la industria diciendo en Dotec los resultados son auditados y verificados por nosotros chicos ¿qué más podemos pedirle? no le podemos pedir más nada ahora si también vos querés compartir la oportunidad como lo hacemos nosotros los ingresos pueden ser ilimitados el techo te lo pones vos y ni siquiera tenés que esperar el viernes porque los resultados del trading como dijimos se pueden retirar a partir del viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 3 de la tarde ahora Colombia sino que los beneficios por compartir esta oportunidad te llegan en forma automática es decir si yo invito a David o David me invita a mí automáticamente la comisión que nos corresponde llega en cuestión de 10 a 15 segundos a tu billetera a tu billetera tu billetera con tus claves con tu llave privada con tu clave semilla con todo lo necesario para que se asegura tu billetera y es tu dinero tu dinero y como sabemos en Latinoamérica con un salario mínimo de 200 dólares con 200 200 dólares un salario mínimo en Latinoamérica 250 nosotros podemos alcanzar esos valores con dos tres personas que invitemos y le compartamos esta oportunidad que le invitemos a los Zoom todos los días al Zoom David está haciendo un trabajo descomunal tres Zoom por día la capacitación a las 9 de la mañana a las 7pm como ahora y a las 9pm es descomunal el trabajo que está haciendo David entonces tenemos con qué apoyarnos con quién apoyarnos tenemos ese apoyo porque generalmente cuando uno ingresa a una compañía es muy lindo todo color de rosas hasta que uno ingresa después no te contestan el teléfono no te atienden no te apoyan acá es todo al contrario porque el sistema en sí es totalmente contrario a lo que hay en el mercado Dacendotec vino a revolucionar absolutamente todo y ahora en Dubái en 5 días van a ver noticias chicos que no tenemos ni idea de dónde estamos ubicados como yo siempre digo sabemos dónde estamos hoy cuando ingresamos el negocio pero no tenemos ni idea hacia dónde va la compañía imagínense la compañía con la bolsa de valores y nosotros con acciones ¿por qué? porque si invierto 100 daritos ya tiene una acción de la compañía ¿cuánto va a valer la acción de Endotec? una compañía que factura millones de dólares de ganancias tiene patentes y algoritmos la cantidad que quieran y siguen desarrollando y siguen evolucionando puede valer una fortuna una acción bueno si pudiste invertir 700 dólares o 1500 o 3000 o 6000 o 12000 o 25000 o 50000 o 100000 que es el paquete máximo bueno vas a tener como 1000 acciones de la compañía es una o bueno empezamos por 100 empecemos de lo poquito hacia lo mucho y sigamos avanzando ¿por qué? porque el negocio ahora que se enfocó en la industria Forex es otra industria y si queremos obtener resultados de esa industria tenemos que invertir en esa industria porque nosotros invertimos en cripto y parte de esa inversión que hicimos en cripto como recuerdan que les convencioné parte de esa inversión como nos estaba dando los mejores resultados en cripto automáticamente lo pasaron a Forex pero la mejor idea de lo que estamos haciendo todos es ok nosotros invertimos en cripto no invertimos en Forex estamos ganando en Forex ¿por qué? porque la compañía nos pasó parte de lo que tenemos en cripto entonces ¿qué estamos haciendo? invirtiendo contribuyendo nuevamente en la industria Forex la de 100 la de 300 la de 700 la de 500 la de 3000 llevando en mi caso que tengo el paquete 7 bueno yo quiero llegar al paquete 7 de Forex yo ya tengo el paquete 7 el nivel 7 de cripto ahora tengo el nivel 7 de Forex ¿entienden chicos? entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que invitamos a que ustedes hagan no tienen los recursos de ahora empiecen con el de 100 en Forex juntan un poquito de ganancia más un poquito de fuerza hagan un esfuerzo porque este esfuerzo paga de por vida chicos este esfuerzo paga de por vida con acciones con ingresos pasivos si quieres compartir la oportunidad la compartí con otras personas paga de por vida bueno no me quiero emocionar porque todavía no compartí el PDF y ya me fueron 30 minutos vamos a compartir el PDF rapidito chicos si vamos a compartir el PDF rapidito de la presentación tan excelente que preparó nuestro amigo David y socio David Perea y su hermana Constanza entonces vamos a abrir y vamos a ver si me confirman chicos si se ve bien la pantalla yo creía que se ve bien perfecto Octavio se ve excelente muchísimas gracias David hermano bueno a la izquierda chicos vemos voy a agrandar un poquito la foto de la doctora Ana Becker que tiene nada más y nada menos que más de 23 casi 24 años de experiencia chicos yo me animo a decir que es una de las personas que más sabe inteligencia artificial en el mundo del trading algoritmo yo me atrevo a decir y por qué me atrevo a decir eso porque la llaman de todos los medios del mundo más sofisticados y prestigiosos para que cuente cómo hacen para obtener tanto buenos rendimientos y constantes en 11 años si 11 años entonces Endotec como dijimos más de 60 algoritmos y contando más de 60 algoritmos y contando mientras estamos hablando siguen inventando nuevos algoritmos y patentándolo qué significa que yo no pudiera copiarme el algoritmo que quiero yo quiero operar solo y ganar un 70% bueno anda y contratá y invertí 150 200 mil dólares y contratá a Endotec y si no no tenés esa posibilidad ingresá a través de crowdfunding ¿no? como dijimos resultados auditados y certificados acá tenemos a Ana Becker lo paso rapidito ya hablamos de que es una científica una doctora impresionante escribió libros trabajó en la comisión financiera como supervisora y como fiscal impresionante impresionante la carrera de Ana Becker pasamos rapidito así vamos viendo todo y no se va a hacer tan tarde acá podemos ver por supuesto la E y la Y son las siglas de Ernst & Young que es la compañía que nos audita todas las billeteras y vos ves que te ganan hasta mil dólares 500 dólares 300 dólares 5000 dólares está auditado que eso es lo que realmente Endotech generó en el mercado ¿sí? trabajando con asociados como Game Capital uno de los más importantes de Estados Unidos tenemos nuestro token Uplift que va a estar apalancado en muchísimos proyectos ya salió número uno de las Launchpad que son donde se enlistan los proyectos que inician con un token el nuestro es número uno si bien ahora está mejorando cada día más su precio porque el precio va a estar determinado por el ecosistema que se cree en Apple ¿no? Entonces bueno para mencionar podemos hablar de socios estratégicos como Gemini como Hassan como Sigma que también participa la doctora Ana Becker pero estamos hablando de una compañía con un prestigio y una calidad de contactos empresariales que nos están llevando a un nivel insisto y repito Ernst & Young no audita ninguna ninguna compañía de contrato inteligente que tenga un mercado multinivel excepto Deysi ninguna por algo será chico ¿sí? ninguna noticias internacionales chicos Binance el primer exchange del planeta que maneja dos mil tres mil cinco mil millones de dólares por día nos catalogó como número entre los cinco prestadores de servicios de inteligencia de algorítmica a Binance imagínense estamos dentro de los cinco prestadores de servicios de ingeniería o inteligencia artificial aplicada al trading algorítmico Binance nos puso dentro de los cinco más importantes del planeta no lo está diciendo Octavio ni David lo está diciendo Binance ¿sí? bueno y ahí vemos los artículos por ejemplo en la International Business Times en Crypto en Cointelegraph bueno chicos es algo que la verdad si se ponen a averiguar se van a enamorar cada día más entonces un proyecto que nos permite o nos invita a participar como accionistas por eso cuando hablamos con David y yo antes decía bueno ustedes pueden invertir y de ahí me dice Octavio no sería tan interesante decir invertir porque no decimos contribuir porque estás contribuyendo a la creación de algo grandioso que es una compañía que ya tiene 11 años entonces no son inversiones son contribuciones y cuando recupero mi capital no recuperás porque recuperar es algo que perdiste es vos vas creciendo a medida que el negocio crece y no estamos hablando de recuperar algo porque insisto recuperas algo que perdiste acabo contribuiste abriste un restaurante y tenés el restaurante por vida es un decir uno contribuyó a crear algo que es mucho más grande de lo que yo pude haber creado solo hablaríamos de duplicar ¿no? duplicar claro total es decir 310 millones de dólares en volumen y David y yo no lo vamos a poder lograr lo logra una comunidad y esa comunidad es partícipe y es accionista y es propietaria cuando salga la bolsa de valores ahora tenemos derechos de acciones cuando la compañía salga con la IPO que es la initial public offering cuando salga la bolsa de valores ahí sí ¿cuánto tiene David? 40 acciones ¿cuánto tiene Octavio? 30 acciones ¿cuánto tiene Juan? 500 acciones se reparten las acciones y vos pasas a tener un título un derecho para ir a vender esas acciones al mercado al precio que estén o vivir de otra de otro ingreso pasivo que ya te vino dando Endotec por muchos años pero también ahora las acciones pagan dividendos como un accionista de Bancolombia o un accionista de Tesla cada trimestre pagan dividendos vos podés tener otro ingreso adicional que te ofrece el modelo de negocio de crowdfunding y de acciones con la compañía buenísimo vamos a ver lo que yo comenté para ir cerrando este tema la parte de training algorítmico está actualmente en desarrollo lo que yo les dije no se obtuvieron los resultados esperados en 2021 2022 claro porque nadie se va a esperar un Bitcoin de 69.000 a 16 está clarísimo sigue en actual desarrollo y vamos cada vez está mejor cada día está mejor la cripto 2.0 pero lo que está arrasando el mercado es Forex con la inteligencia artificial algo impresionante ya hablamos de eso buenísimo cuáles son los beneficios sos propietario de acciones vamos a hacer un repaso sos propietario como de Tesla como de Amazon imaginate si hubieses comprado acciones de Amazon en el año 96 que Amazon no era nada vendía libros hoy vende un millón de productos y tiene 10 millones de vendedores en la plataforma de ellos y el hombre es la persona más rica del planeta valía un dólar con 50 o dos dólares las acciones de Amazon yo no estoy comparando Amazon con Endotech pero digo el momento es el el momento es ahora como dice el fin del video de la presentación únete ahora el momento es ahora recompensas de Forex brutales lo dije al día de hoy en promedio los últimos 10 meses de 70% mensual potencial derrame de la matriz sin invitar a nadie hay una posibilidad potencial hay una posibilidad de que si tu patrocinador trabaja y se mueve muchísimo te puedan llegar potencialmente posiblemente no he garantizado personitas debajo tuyo que también te generan ganancias ¿sí? entonces la tabla de participación de crowdfunding es muy interesante porque ahora hay una promoción que no sabemos hasta cuándo va a durar ¿por qué? yo puedo empezar por 100 ¿sí? de esos 100 50 van al trading de Forex y los otros 50 van al fondo de Deising recuerdan esos 10 millones de dólares que ya vamos en casi 5 bueno pero chicos a partir del nivel 3 o sea de los 700 dólares no se va el 50% al trading se va el 70% esto es una brutalidad chicos esto es tremendo yo no me esperé que hayan hecho este cambio porque es tremendo la compañía dejó de ganar un 20% y se lo pasó a la comunidad para fomentar este nuevo auge este nuevo momentum que está haciendo que casi llegamos a 200.000 socios ese auge lo están manejando tan bien entonces si vos invertís los 100 buenísimo 50 y 50 invertís el que le sigue que pone la diferencia que son 200 50 y 50 ya tenés 300 contribuidos si te querés pasar a 700 tenés que contribuir 400 dólares más listo de esos 400 dólares más 70% al trading 7 por 4 28 280 dólares y 120 a las acciones claro como las acciones es más a mediano largo plazo es un dinero como dormidito dormidito pero en dulces sueños lo que hoy me da el día el día a día me da el forex el trading bueno entonces vamos a poner más dinero en el trading y así sucesivamente si te pasas a la de 1.500 lo mismo 70-30 si te pasas a la de 3.000 6.000 12.000 impresionante ¿si? entonces en este en este orden de ideas chicos vamos viendo de que esta es una oportunidad real porque los números son reales y auditados para alcanzar las metas que quieras como decía el video el auto de tus sueños ser una mejor persona tener tiempo para estudiar para tener un capital intelectual para crecer para ir adquiriendo sabiduría conocer países como decía el video ¿cuántas personas de tu familia de tu entorno viven viajando y viven conociendo lugares y viven comiendo en los mejores restaurantes? pocos pocos entonces vamos de la mano de algo que nos puede generar un capital que no diría capital lo diría como vamos generando riqueza genera riqueza ¿si? es el como dice Robert Kiyosaki el cuadrante el flujo del dinero el cuadrante el flujo del dinero ingreso pasivo que el dinero trabaje para vos no que vos trabajes para ganar dinero que es lo que nos enseñaron de chiquito en esa cárcel mental que vos trabajes por un sueldo te alquiles porque en realidad ¿qué estás haciendo? te estás alquilando por horas es duro pero a todos nos pasó voy me pagan me alquilo por hora ¿cuánto vale la hora de Octavio? 10 dólares ok cambiar ese modelo y decir que el dinero trabaje para mí no yo para el dinero que el dinero trabaje para mí es un medio por el cual yo voy a obtener un ingreso pasivo y este es el modelo ideal porque te da ingreso pasivo sin hacer red te da otro ingreso pasivo automático a tu billetera si hacerte te va a dar otro ingreso pasivo cuando salgamos a la bolsa por donde lo mires es bueno ¿sí? entonces el ejemplo que está marcadito con color rojo son 100 dólares 50 y 50 como sabemos 50% al trading y 50% al fondo de al crowdfunding al fondo de financiamiento bueno me genera 10 dólares mensuales genial empezaste por algo pero si vos te vas fijando con esos 10 dólares en un año empezaste con 100 y si nos fijamos semana 48 que se cumple el año esos 100 se te convirtieron en 520 por la maravilla del interés compuesto dicho por Albert Einstein que es la octava maravilla del mundo bueno con esos 100 dolaritos lo dejo un año más de 100 me pasé a 5000 dólares ¿entienden como el interés compuesto es una bola de hacer dinero? este es un ejemplo con 100 dólares vamos al ejemplo que nos hizo David ni con el más grande ni con el más chico vamos al ejemplo de 1500 que es el nivel 4 1500 tenemos 100 300 700 y 1500 bueno ya acá estamos hablando escuchen bien y presten muchísima atención recuerden cuánto es que yo mencioné el salario mínimo en Latinoamérica 200 220 250 dólares vos con una inversión de 1500 dólares que aparte tenés acciones que no sabemos cuánto van a valer ya te estás generando mensualmente 198 dólares casi un salario mínimo ¿dónde chicos? ¿dónde? ¿dónde? invirtiendo tan solo 1500 dólares que no es una fortuna es alcanzable porque es lo que vale un televisor un plasma que veo plasmas por todo el lado cuando voy digo ¿ustedes tienen daisy? eso es una deuda mala comprar un plasma es una deuda mala ¿sí? y encima quedás en el sistema porque te van metiendo por los medios de comunicación que vos tenés que trabajar y que tenés que tener miedo a la pandemia y que no podés prosperar y que el mundo se acaba mañana ¿entienden? entonces con 1500 dólares vos ya te generas un ingreso pasivo mensual de un salario mínimo bueno vamos a un año ¿sí? vamos a un año empezaste con 1500 y tenés 10.000 dólares ya 10.297 dólares vamos al año 2 tan pronto pasan los años en dos añitos tenés 100.000 dólares tenés la casa de tus sueños acá acá te compras un hermoso departamento con 100.000 dólares hermoso en la mejor zona bueno ni hablar si lo dejas un año más ya tenés la vida financiera solucionada la vida financiera solucionada entonces chicos esto es lo que esto es lo que yo les quiero compartir claro se me fue un poquito de tiempo David pero bueno me emociono como sabes esto es lo que yo les quería compartir como para decirles chicos prestemos atención que este tren no pasa todos los días tienen que tomar decisión hombres y mujeres que toman la acción son personas que tienen un poder redentor que dicen yo voy a hacer que las cosas cambien porque todo cambia de acuerdo a mi decisión el gobierno no me va a ayudar el estado no me va a ayudar mi familia no me va a ayudar si yo quiero cambiar mi realidad exterior tengo que cambiar mis decisiones mi realidad interior como dicen lo que es afuera es adentro lo que es adentro es afuera entonces chicos tomen la decisión con 100 con 700 con 100 mil con lo que puedan no se vayan a endeudar sean prudentes sean serios pero chicos tenemos un modelo de negocio de por vida entonces bueno le paso ahora a David para que nos hable del plan de pago referencial los referidos el plan de marketing o el marketing relacional y estoy acá en sala para lo que necesiten chicos perfecto perfecto Octavio muchísimas gracias como siempre superando expectativas un maestro una persona que conoce lo que nos está comentando qué bueno contar con con tu apoyo y con tu compañía hoy Octavio gracias gracias a vos yo quiero acotar con algo en palabras pues de la doctora Ana Baker chicos ella dice Endotec es la primera compañía en desarrollar oportunidades financieras avanzadas para inversores minoristas ojo con esto es una nueva categoría que no existía antes en el mercado esta nueva categoría nos ayudará a enseñar a nuestros hijos que hay otra forma de administrar nuestras finanzas hay otras oportunidades realmente las hay creíamos que no creíamos que dependíamos de un sistema centralizado y que ese era solamente el sistema financiero que iba a regir al mundo estamos lejos de eso hoy por hoy de la mano de la doctora Ana Baker y su equipo de trabajo por primera vez personas de a pie como nosotros chicos estamos siendo testigos y partícipes en el desarrollo de un proyecto que nos permite romper las cadenas que nos ataban a un sistema centralizado ya obsoleto y por hoy a través de Daisy tú y yo a partir de una mínima contribución vamos a participar de un modelo de negocio donde nuestra contribución es vitalicia va a trabajar por tiempo ilimitado por nosotros de por vida imagínate eso con un plus el plus es que más allá podemos tener participaciones accionarias de esta compañía esta tecnología se constituye en algo nuestro como comunidad y podemos nosotros generar esos rendimientos que son una locura como ya lo decía Octavio y en el proceso poder invitar a otras personas ok hay otras oportunidades la respuesta es claro que las hay como dice la doctora Ana Baker y ya la gente está despertando ya la gente se está dando cuenta que para ganar dinero tampoco es que tenga que que trabajar veinticinco treinta años o cuarenta años de su vida para retirarse con una pensión miserable y lleno de deudas y enfermo que las dos únicas adquisiciones que podemos hacer tal vez es una casa y un carro mentiras tú puedes llegar a tener muchísimo más hay que abrir la mente hoy por hoy ya la gente es consciente de que comprar una casa a cuatrocientas cotas no es una garantía no tiene ningún sentido trabajar más de nueve horas al día exponiéndonos nosotros exponiendo nuestra salud nuestro bienestar muchas madres cabeza de familia dejando a sus hijitos solos al cuidado de terceros tampoco eso es una garantía entonces si hay otras oportunidades si las hay y bienvenida esta oportunidad que nos está extendiendo esta extraordinaria compañía llamada Endotec por si te quedan dudas de si esto es un modelo Ponzi o una pirámide nada más lejos que eso este es un modelo de negocio de crowdfunding y tiene un sentido social muy importante ese sentido social es que a partir de tu contribución y mi contribución vamos a desarrollar esta tecnología y llevarla al siguiente nivel pero ¿quién nos hace esa propuesta tan audaz? nada menos y nada más que la doctora Ana Baker que es una mujer que tiene una trayectoria espléndida hoy por hoy con un equipo de más de 75 científicos en el parque tecnológico de Israel uno de los más prestigiosos a nivel internacional ellos son los que dicen podemos generar cuatro veces más rendimientos que con la tecnología que tenemos de punta hoy de punta maravilloso podemos ser partícipes de eso claro que sí esa es la invitación y por si fuera poco ojo con esto que les voy a decir chicos vamos a poder participar del desarrollo de otras tecnologías financieras emergentes dentro del mercado de las defis y para los que no están familiarizados las defis son las finanzas descentralizadas hoy por hoy componen más de 20 mil criptomonedas y más de 500 exchanges chicos el mundo está avanzando el mundo está avanzando a pasos gigantes y debemos de adaptarnos al cambio fíjate lo que está pasando con la inteligencia artificial fíjate como eso está de alguna manera impactando positivamente al mundo y nos está dejando grandes beneficios pero también ojo ojo la tecnología también está desplazando mucha mano de trabajo humana y muchas personas desde ingenieros en adelante no solamente mecánicos están quedando sin trabajo fíjate lo que pasó hace poquito con google cómo vamos a hacer o cómo van o cómo van a ser las oportunidades para el futuro ya nos lo dice la doctora Anna Baker hay otras oportunidades y esta oportunidad se llama Daisy donde las personas cambian su forma de ver el mundo y ya entienden que pueden generar riqueza a partir de su dinero dentro de una comunidad sin paralelo a nivel internacional señores estamos siendo parte de algo realmente extraordinario y único uno de los retos con uno de los retos míos de Octavio y de las personas que participamos en este proyecto quizás se ha convertido en ese en transmitirles a ustedes la oportunidad de la que somos testigos hoy y tenemos la oportunidad de participar hoy señores sistema centralizado actual como lo conocemos a nivel financiero nos tiene sumidos a Latinoamérica y a muchas partes del mundo en la ignorancia financiera no les interesa que sepamos manejar nuestro dinero y mucho menos multiplicarlo nos tienen sumidos en la pobreza entonces depende de nosotros como bien lo decía Octavia al inicio de esta presentación liberarnos y nos liberamos como chicos a partir del conocimiento dice la doctora Anna Baker no necesita invertir su dinero en oportunidades de juego donde no entiende cómo terminará porque esa es la realidad de lo que hoy ofrecen muchas oportunidades allá afuera y ojo que como yo les digo siempre chicos no lo digo yo lo dicen los expertos más del 95% de este tipo de modelos de negocio allá afuera se constituyen en una estafa hay que andar con el ojo bien abierto y con pies de plomo hay que validar la trayectoria la solidez la transparencia hay que validar los resultados y el propósito del proyecto como tal y cómo impacta la humanidad debes tener la capacidad tú de validar eso tienes algo estable y predecible dice la doctora Anna Baker que funciona para ti tienes algo estable y predecible que funciona para ti ¿por qué? porque tenemos el respaldo aquí por primera vez de un contrato inteligente que está auditado operando en la mejor de las cadenas de bloques a nivel internacional que es la de Tron y si no sabes todavía que es blockchain te doy una pinceladita amigo o amiga que nos está viendo por redes sociales aquí todos estamos aprendiendo yo primero siempre estoy en actitud de aprendiz la tecnología blockchain tiene tres elementos chicos que la hacen única y muy valiosa y esa tecnología es descentralizada que quiere decir que ningún individuo ninguna compañía o institución o gobierno puede quitarte tu dinero por primera vez en la historia gracias a este desarrollo tenemos autonomía de nuestro dinero y cuando tú tienes autonomía de tu dinero tienes libertad ojo por eso hay tantos detractores a nivel internacional de la tecnología blockchain y es una una guerra entre colosos ¿quiénes son los principales detractores? pues los bancos porque esta tecnología elimina intermediarios entonces le quitamos el negocio a los bancos yo puedo hacerte una transacción aquí en Colombia a Nueva York a Londres a donde sea en tiempo real con la blockchain mientras que si lo hago por un medio bancario otra ventaja que tiene esta tecnología es que es autónoma nadie la posee nadie la controla y para terminar el tercer elemento que la hace indiscutiblemente muy valiosa es que es inmutable es decir nadie la puede alterar este contrato inteligente del cual estamos hablando chicos nos blinda nos protege a nosotros como participantes del modelo de negocio de crowdfunding que es un fondo colectivo de capital social no es ninguna pida mire no es ningún no es ningún ponzi es un fondo colectivo de capital social y David la pregunta ¿de dónde sale el dinero para que nos paguen porque es mucho dinero? ¿de dónde sale chicos? nosotros aportamos al crowdfunding a ese fondo colectivo y ese fondo colectivo opera a partir de la tecnología de trading algorítmico de última generación en el mercado más grande del mundo y las ganancias que se generan allí se distribuyen entre la comunidad no depende entonces de que entre gente que le esté inyectando capital hemos llegado a un punto de equilibrio ya hace rato entonces si no entrar a una sola persona más al proyecto ¿qué pasaría? que Endotec con Deisy serían autosostenibles en el tiempo la tecnología blockchain nos da otro valor agregado que ya lo mencionó Octavio y que para muchos que no conocemos y les repito estamos en una ignorancia financiera tremenda tremenda y de la cual debemos de salir y se ha convertido para mí en un reto ir capacitando y educando a la gente primero yo primero desde mi persona como ya les decía porque es necesario entender que la tecnología blockchain vino para quedarse y que es una tecnología que nos permite entender que podemos trabajar con Deisy de manera vitalicia vitalicio es de por vida entonces chicos estamos de verdad ante algo único chévere que estén aquí conectados amigo amiga que me está viendo por YouTube y te gusta esta información en contras que es interesante compártela con otras personas ¿sí? si ya eres parte del proyecto déjanos tu testimonio y nos comencé con tanto y por hoy tengo tanto dinero gracias a Endotec a la doctora Ana Vecchia si no haces parte del proyecto y tienes algún comentario desde el respeto desde la honestidad desde el deseo de aprender déjanos tu pregunta y con gusto vamos a atenderla no te olvides darle clic a la campanita de notificaciones para recibir más información de altísimo valor acerca de este proyecto después del evento de Dubai como ya lo decía Octavio que se va a desarrollar ahorita el 20 y 21 de febrero pues chicos vamos a tener noticias que sencillamente van a llevar este proyecto al siguiente nivel ¿ok? voy a compartir pantalla para las personas que están interesadas en participar aquí tenemos una opción de poder participarle a otras personas esta oportunidad y si tú lo quieres hacer es algo opcional completamente opcional esta es una máquina de hacer dinero ¿sí? voy a retomar aquí donde nos mostraba Octavio precisamente como esta herramienta permite que nuestro dinero se multiplique de una forma exponencial fíjate lo que puedes lograr ¿sí? hablando como decía Octavio de una contribución de 1500 dólares con 1500 dólares a partir del nivel 3 tú ya sabes que tienes el 70% operando por ti recuerda que aquí tú no tienes que operar trading no tienes que tener conocimientos financieros no una persona de a pie una persona con conocimientos básicos puede desarrollar este proyecto es así de simple entonces en cualquier rincón del mundo entonces hablamos acá de que el 70% de esta contribución va a generarnos diariamente un promedio de 10 dólares semanalmente un promedio de 49 o 50 dólares y en el mes promedio de 200 dólares me preguntan David ¿yo puedo retirar mis ganancias a partir de qué momento? yo les digo a partir de la primer semana David ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo retirar de mis ganancias a partir de 100 dólares? excelente bueno pero más allá la invitación es a que aproveches esta tecnología y te voy a mostrar cómo aprovechando el poder del interés compuesto tu dinero puede crecer como la espuma pero primero quiero explicarte amigo o amiga qué es el interés compuesto ¿por qué se le llama así? porque se compone de dos elementos por un lado chicos lo que conocemos como el capital que en este caso te repito opera por ti de manera vitalicia y segundo los rendimientos que genera día a día semana a semana mes a mes ¿qué pasa? que si tú no retiras ese dinero el día viernes porque el mercado financiero opera de lunes a viernes si tú no retiras automáticamente esas ganancias el sistema las va a sumar ¿a qué? al capital y ahí se va a conformar ese compuesto ese nuevo acumulado y sobre ese nuevo acumulado se va a recalcular el interés para las siguientes semanas ¿ves qué práctico? es así de sencillo entonces semana a semana día a día mes a mes tu dinero va creciendo de una manera exponencial te lo voy a explicar de una manera gráfica entonces hablábamos de que generas una ganancia semanal de 50 dólares prácticamente ¿qué se van a sumar a qué? a estos 990 dólares y ya vas a tener un nuevo acumulado de 1039 dólares esa primera semana para la siguiente semana pues ya vas a tener mejores ganancias vas a tener ya 51 dólares con 98 y ¿qué va a pasar? que se van a sumar a esos 1039 y ya vas a tener 1091 para esa siguiente semana y en esa misma dinámica tu dinero va creciendo de una manera muy dinámica ¿qué va a pasar aquí al sexto mes? a ver ¿qué pasa aquí al sexto mes? yo quiero que me pongan atención acá chicos en el sexto mes tu dinero se duplica tu contribución se duplica porque yo pongo este ejemplo fíjate que con 1500 990 operando por ti en 6 meses tendrías ya 3 mil más de 3 mil 100 dólares más de 3 mil 100 dólares y ganancias semanales por más de 152 dólares brutal brutal ¿por qué pongo este ejemplo? mucha gente me pregunta David ¿cuándo recupero mi inversión? ¿cuándo recupero mi inversión? bueno yo les digo como le decía Octavio pues no es recuperar porque cuando uno habla de recuperar es porque ha perdido algo aquí no pierdes nada tu dinero sigue operando por ti de manera vitalicia aquí estamos hablando es de duplicar tu contribución ¿y por qué hablamos de contribución? ya lo decía Octavio es un modelo de crowdfunding donde tú contribuyes al desarrollo de un proyecto único en su tipo ten claros esos conceptos para que puedas desarrollar este proyecto de una manera sana y lo puedas explicar también de una manera puntual ¿qué va a pasar si tú eres juicioso o juiciosa y se espera el añito? fíjate estamos hablando como nos mostraba Octavio fíjate ese salto cuántico de 3 mil en un año estamos hablando de 10 mil dólares y ganancias semanales de más de 490 ¿qué pasaría aquí en dos añitos? 107 mil dólares y ganancias semanales por más de 5 mil 100 dólares ¿qué pasaría en tres años? es que mira ese salto cuántico de 107 mil ya pasamos a un millón de dólares más de un millón 100 mil dólares y ganancias semanales por más de 53 mil dólares chicos es brutal es sencillamente es brutal ¿qué proyecto que tú manejes hoy por hoy te da la oportunidad de en tres años estar capitalizado de esta manera? y aquí no estamos hablando de participaciones accionarias ni otros beneficios ni de invitar a Pepito a María a Jaime o a José para lograr esto aquí estamos hablando de que tu dinero está operando por ti con una extraordinaria noticia para ti que viene a escuchar esta presentación por primera vez y es que no tienes que pagar una membresía para los que no están familiarizados una membresía es pagar un derecho por participar aquí no aquí tú no tienes que pagar eso pones tu dinero y tu dinero opera por ti de manera automática y vitalicia excelente excelente sin paralelo bueno habrán personas personas que les guste compartir como a mí como a Octavio y cuando tú compartes pues ojo porque ese es uno de los principios de la abundancia más importante cuando tú compartes tus conocimientos tus habilidades cuando tú compartes inclusive cosas que son tuyas y son muy preciadas para ti estás ayudando al mundo si tú eres una persona como nosotros esta es una oportunidad opcional dentro del proyecto y si la aprovechas puedes generar beneficios por bonos de referencias personales beneficios por bonos de referencias de equipo y beneficios por bonos que también son bonos millonarios y se pagan de manera vitalicia extraordinario bueno si tú haces parte de este proyecto e invitas a alguien a participar te van a dar recuerda el 5% de la contribución que esa persona haga recuerda que hay 10 niveles de contribución entonces tú puedes participar allí y si esa persona entra al nivel 1 al nivel 10 te vas a llevar ese 5% la pregunta que me hacen a mí es bueno David el proyecto tiene una bondad y es que nos permite escalar si por ejemplo yo arranco con 100 si la persona que yo invité arranca con 100 dólares y después llega a subir a 300 dólares y posteriori llega a subir a 700 cosa que pueda hacer en el momento en que él pueda el proyecto no lo presiona tú siempre en la medida en que él vaya subiendo también vas a generar este 5% claro que sí esa es la respuesta si lo vas a generar el 5% es de patrocinio y lo mejor te lo pagan todos los bonos te los pagan al instante recuerda que es un contrato inteligente a una dona anahuales ¿verdad? no hay una compañía de por medio entonces se genera la vinculación de la persona y el pago es automático inmediato llegamos a una parte muy importante porque aquí cuando tú entras a participar en el proyecto ponme mucha atención amigo o amiga que me estás viendo hoy cuando tú entras a participar en el proyecto puedes ganar dinero por personas que se vinculan dentro del proyecto y que tú no conoces y no has invitado entonces muchos me han preguntado David ¿cómo es eso? ¿cómo es que yo puedo ganar sin invitar a nadie? te lo voy a explicar cuando tú haces parte de este proyecto aquí estás tú y te gusta invitar a la gente o participar se abren o así no invites a nadie se van a abrir estos espacios debajo tuyo que son nueve espacios ¿qué sucede? que si tú llenas estos nueve estos espacios tienes la posibilidad solamente de tener tres frontales ojo no son tres directos que el resto de directos pueden ir hacia la profundidad puedes tener un número ilimitado de directos eso es lo que quiero decir puedes tener un número ilimitado de directos pero solamente en esa estructura matricial de tres por diez puedes tener tres frontales un ejemplo y de ahí para abajo tus otros directos se van a ir distribuyendo entonces ponme atención si tú vinculaste a esta persona al uno al dos y al tres necesariamente por eso se llama una matriz forzada de tres por diez forzosamente tu otro directo va a llegar debajo del primero forzosamente tu otro directo el cinco va a llegar debajo del segundo y forzosamente tu sexto directo va a llegar debajo del tercero por eso es una matriz forzada de tres por diez pilas con el concepto esto permite que hacia profundidad haya un mejor desarrollo y se vayan llenando los espacios y haya solidez en la estructura así es de sencillo ¿cómo es que puedes generar dinero sin invitar? aquí está entonces tu patrocinador permíteme vamos a ponerle aquí el borradorcito por ejemplo aquí está tu patrocinador ok y aquí estás tú y tu patrocinador es un tipo como yo que le gusta compartir un tipo como Octavio que vio el negocio vio la oportunidad entonces y tú eres una persona que está arrancando de pronto y que dice bueno yo voy a mirar cómo me va sencillamente me voy a ganar mis acciones los rendimientos que como ya viste son pues excelentes y este derrame automático estas tres cosas entonces tu patrocinador va a seguir invitando y esas personas que él vaya invitando van a ir llegando debajo tuyo no solamente en tu primer nivel sino en tu segundo nivel extraordinario ¿cuánto tú te vas a ganar? el 4% de derrame automático el 4% por derrame automático sobre la contribución que hagas una persona que tú no conoces que tú no has invitado excelente lo puedes ganar sobre cuántas personas sobre 12 personas excelente 3 en el primer nivel y 9 en el segundo estamos hablando de 12 por 4 si lo multiplicamos por eso hablamos de 48 12 por 4 48 entonces fíjate que todos estamos en igualdad de condiciones cuando entramos al proyecto porque no solamente tú también estás ganando ahí sino que si tú decides invitar a otra persona fíjate que también le estás ayudando a generar un derrame automático a este que está acá que estaba haciendo el proyecto de manera activa o pasiva no hay problema esto es economía colaborativa esta es una forma de desarrollar esta estructura matricial de una manera sólida dinámica y en corto plazo ¿por qué no es un crowdfunding? ¿por qué no es perdón ¿por qué no es una pirámide? ¿y por qué no es un modelo Ponzi? porque es un crowdfunding un fondo colectivo de capital social eso es lo que significa crowdfunding entonces precisamente el crowdfunding en este caso se alimenta ¿con qué? con nuestra contribución y ese dinero opera de manera automática dentro del mercado financiero a partir de el trading automatizado con inteligencia artificial generándonos las ganancias diarias semanales mensuales y de manera vitalicia si no entrar a una persona más al proyecto el crowdfunding de Deisy es autosostenible en el tiempo eso es si si te quedan dudas conforme a la explicación que yo te he dado te invito a investigar averiguar que es un crowdfunding y demás pero hasta aquí mi explicación a este respecto que considero que ha sido bastante amplia muy bien hay otro bono que tenemos que me parece una maravilla y es poder tener un residual por retiro hay residuales que se manejan por desarrollar equipos aquí lo tenemos pero un residual por retiro es algo maravilloso porque ¿qué quiere decir? que si yo invito a Octavio y Octavio retira mil dólares a mí me van a dar 35 dólares recuerda que es el 3.5 si Octavio va y retira 10 mil dólares a mí me van a dar 350 dólares excelente la pregunta que aquí cabe ¿cuántos directos yo puedo tener? ¿cuántos? la respuesta es puedes tener un número ilimitado de directos buenísimo buenísimo muchos me preguntan David yo como le saco mayor partido mayor provecho a este proyecto tengo que hacer el triángulo la L la gente viene mentalizada con otros proyectos en los cuales ha participado y por ende considera que esto es lo mismo y no sácate de la cabeza esto no es lo mismo esto es algo diferente entonces yo les digo chicos de acuerdo a lo que yo les he hablado lo más elemental es tener el mayor número de directos posibles tener el mayor número de directos posibles ¿por qué? te lo voy a mostrar con hechos te mostraba yo que cuando nosotros vinculamos una persona al proyecto hablando del paquete más pequeño inclusive pues nos van a dar un 5% como ya te hablé de patrocinio ¿verdad? y un 4% como te acabé de hablar por derrame en la matriz entonces esos son 9 dólares ¿verdad? digámoslo en el ejemplo del paquete de 100 en el que estamos ¿qué pasa cuando esta persona comienza a retirar sus ganancias que a ti te corresponden acá 40 mil dólares imagínate entonces de eso te corresponde como bonificación el 3.5% ¿cuándo comienzas a ganar más? ¿cuando la persona se vincula al proyecto o cuando comienza a retirar sus ganancias? cuando comienza a retirar sus ganancias una persona que tú le has ayudado le has mejorado la calidad de vida y vas a participar también de esa bendición imagínate el 3.5% de 40 mil dólares son casi 2 mil dólares casi 2 mil dólares maravilloso ¿cuántos directos no quieres tener así? ¿20? ¿30? ¿50? imagínate cuando esa gente esté comenzando a retirar sus ganancias chicos es brutal brutal eso era lo que yo quería que tuvieras ahí eso digámoslo los directos muchos me preguntan bueno David ¿qué pasa con mis indirectos? ¿quiénes son los indirectos? pues las personas que invitan tus directos gente que tú ni siquiera conoces ¿cuánto puedes ganar por ellos? claro que sí puedes ganar ¿y cuánto? el 1% sobre lo que retiren entonces si hablamos del 1% un ejemplo hablemos de que esa gente retirara 2 mil 500 dólares de esos 2 mil 500 el 1% ¿cuánto es chicos? estamos hablando de 25 dólares 25 dólares aquí está ahora a profundidad tú ya sabes que pueden haber miles de personas pero no hablemos de miles hablemos de 100 100 personitas te estarías ganando 2 mil 500 dólares mensuales por el hecho de que gente que tú no conoces y hace parte del proyecto está retirando sus ganancias estaría sonando tu celular dándote la noticia del beneficio de que tienes 2 mil 500 dólares para hacer líquidos y gastártelos en lo que tú quieras extraordinario ¿ok? entonces chicos este es uno de los bonos que es punta de lanza del proyecto dentro de lo que yo he visto en el mercado de otras oportunidades no hay ningún plan de compensación tan generoso como este vamos terminando voy a explicarles dos bonos y terminamos fíjense en ustedes chicos que este es otro bono que es millonario un bono millonario lo teníamos teníamos acceso a él los primeros 30 días cuando entrábamos a participar en el proyecto pero cuál es la buena noticia de que hoy por hoy a partir del primero al 30 de cada mes podemos participar cada uno de nosotros ¿qué tengo que hacer para ganarme ese bono? que es mejor que una lotería que lo pagan de por vida y es millonario ¿listo? tienes que traer 24 referencias personales y que entre todas estas personas entre las 24 entre todos hagan una contribución de 128 mil dólares así sencillo si lo logras coronaste como decimos aquí en Colombia ¿qué te ganas? te ganas el 1.8% de todas las contribuciones del fondo colectivo de Deysi y además participas del 1.25% de todas las recompensas del trading a nivel global adicional te van a dar el 5% más de los dividendos accionarios a los que tuviste derecho en las participaciones accionarias iniciales lo que están compartiendo con nosotros chicos es una parte de la torta supremamente generosa ¿qué proyecto por trabajar hacer bien un trabajo una vez en este caso 30 días te va a premiar de por vida puedes estar generando y por hoy más de 5 mil dólares este bono mensuales y va a seguir subiendo porque cada vez hay más gente que está participando chicos bienvenidos al futuro bienvenidos a Deysi bueno estos son otros bonos les invito a ver esto en el canal de YouTube ahí ustedes pueden ir al canal de YouTube de David Perea Gaona o de Gustavo Hooker o de Octavio Espera y ahí van a ver ustedes unos listados de reproducción y ustedes pueden buscar capacitación plan de compensación Deysi y ahí van ustedes a ver en detalle muchos de los bonos que tenemos es un plan muy amplio aquí puedes ganar muy bien pero el tiempo es reducido chicos para nosotros bueno este es el último voy a mostrarlo rápidamente me encanta este bono también porque es de inicio rápido y es un incentivo para ustedes chicos que quieren hacer este proyecto y que quieren llevar su negocio al siguiente nivel la compañía lanzó un bono que es a partir de 500 mil dólares una piscina que abrió a partir de 500 mil dólares o un fondo a partir de 500 mil dólares y la idea es llevar ese fondo esa piscina a más de 100 millones de dólares a consolidarse en más de 100 millones de dólares ¿en cuánto tiempo chicos? estamos hablando de un año 24 meses y entonces ¿qué tengo que hacer para participar de las ganancias que nos van a dar? nos van a dar el 70% de las ganancias que está generando ese fondo eso nos lo van a compartir a quienes a la comunidad de DC recuerda eso la idea es que llegue a 100 millones de dólares ¿qué tengo que hacer? tengo que traer del primero al 30 de cada mes dos o tres personas que hagan una contribución de 5 mil dólares y ya con eso ya coroné y me llevo una participación de un promedio de 300 a 350 dólares ¿qué va a pasar? que esta participación va a ir creciendo por eso rectifique el número porque esta participación mes a mes va a ir creciendo ¿cuál es la buena noticia? ponle atención si tú logras hacer esto tres meses consecutivos ya no tienes que volver a calificar sino que te sigues ganando el beneficio por los 24 meses o el año que falte ya para salir a venta pública en la bolsa de valores maravilloso imagínate si hace la tarea ahorita bien estar generando un bono de 600 700 800 dólares ¿por qué no? mil dólares sin necesidad de volver a calificar excelente una persona que esté iniciando ahora sería extraordinario y mejor también para los que ya hacemos parte bueno chicos importante esto también tenemos el respaldo de Coinsum que es un exchange de intercambio muy famoso a nivel internacional que lleva el intercambio al siguiente nivel respaldado por una tarjeta física de visa esta alianza ha permitido que podamos tener más de 40 criptomonedas en nuestra cuenta 40 criptomonedas de referencias diferentes para gastar en más de 53 millones de establecimientos comerciales en todo el mundo ¿podemos ir de compras? claro que sí de shopping podemos comprar un café podemos ir y sacar dinero directamente del cajero claro que sí en este evento de Dubai tendremos respuestas muy concretas y puntuales de la llegada de esta tarjeta a Latinoamérica lo cual se constituye chicos en la punta de lanza también del proyecto para seguir abriendo este mercado ¿listo? tiene una particularidad claro que sí y es que nos genera un staking que es un staking para los que no están familiarizados un staking es que nos genera a nosotros unas ganancias un rendimiento un interés por el hecho de tener allí en nuestra cuenta unos activos digitales por determinado plazo habla con la persona que te invitó hoy a esta presentación si esa persona te invitó es porque ve en ti cualidades capacidades y porque te quiere ayudar esta es una herramienta que están poniendo hoy en tus manos amigo o amiga que me está viendo esa persona que te invitó te va a enseñar a descargar la Tronlin Pro que es una billetera virtual donde tú vas a recibir las ganancias fruto de los bonos y beneficios que te da el proyecto recuerda pedirle el enlace referido a tu patrocinador para poderte vincular al contrato inteligente y participar importante carga también la billetera con los USDT de referencia TRS20 y también con los TRX que es una criptomoneda también con la que se paga la energía de la Tron una vez llegues a hacer eso haces la compra de tu paquete de contribución y comienzas a generar dinero en automático de manera vitalicia tenemos el evento en Dubái días 21 y 22 de febrero de este año 2023 en el Arena Madinat de Dubái con un eslogan chicos TULDIUSU te lo dije este proyecto está transformando vidas se constituye en una tabla de salvación económica para muchas personas a nivel internacional es un proyecto disruptivo que viene a romper las cadenas que nos atan a un sistema centralizado que nos escraviza nos oprime nos margina este es un proyecto que si tú no lo aprovechas hoy amigo amiga que me está viendo más adelante te vas a arrepentir te lo dije bienvenidos al futuro chicos bienvenidos a Daisy juntos creamos historia gracias por su generosidad y por acompañarnos hasta este punto en esta presentación saludos cordiales a toda la gente que nos está viendo por las redes sociales de Facebook y YouTube dejamos de compartir pantalla señores muchísimas gracias tenemos ahí a Paulita Villegas a Octavio a José a Marisela que ayer también Marisela estuvo incrementando su paquete de contribución en el proyecto tenemos a nuestro amigo Gustavo Júquer a Carlitos Mina Ofelia a Aurelia de Perú Héctor que también está haciendo una labor muy buena Héctor no se pierde una buenísimo Carlos Juan M también aquí presente al lado en la boca del cañón siguiendo los pasos de su líder Octavio y Octavio gracias gracias por estar participando hoy que bueno hermano cuéntanos Octavio que inquietud tienes que quieres agregar a lo que hemos hablado no impresionante impresionante la claridad la certeza de cómo hablas cómo cómo llevas a que entendamos que no nos podemos perder esta oportunidad no no hay no hay excusa no hay excusa auditado descentralizado inmutable irrefutable no hay entonces no 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 nada más para agregar brutal la presentación y y muchos saludos a todos los miembros y bueno nada conectarse nueve de la mañana capacitación siete y nueve de la noche todos los días así que bueno buenísimo gracias Héctor por tus saludos bueno genial genial que estemos acá conectados señores señoras gracias si no hay preguntas en sala pues damos por terminada esta extraordinaria presentación queremos que nos siga acompañando Octavio su presencia es grata para nosotros es una persona de la cual también aprendemos mucho también Juan Bosco que también nos va a estar acompañando en la presentación y mañana va a debutar con nosotros nuestra querida amiga Gloria Gloria Fernanda Patiño con un tema de finanzas señores educación financiera mañana vamos a tener ese aporte tan bueno de parte de esta persona que quiere contribuir al grupo y Gustavo Hooker Gustavo Hooker también nos estará acompañando este viernes señores con una presentación muy buena él también ya debutó y en este momento ya está haciendo sus presentaciones con nosotros bueno por mi parte no es más chicos muchísimas gracias seguimos haciendo historia con Daisy y Dios los bendiga gracias Octavio hasta luego gracias feliz noche feliz noche a todos gracias chicos gracias Gustavo gracias 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 por ver el video.